Bienvenidos a Estados Unidos Bienvenidos a Estados Unidos Bienvenidos a Estados Unidos Bienvenidos a Estados Unidos Es una película bonita para toda la familia Se van a divertir mucho Yo estuve en ella y la vi como si no hubiese estado Porque me la gocé en frío Así que está perfecta y sé que la gente la va a disfrutar El elemento que tiene Es un equívoco excelente Y sobre todo Un trabajo actoral muy bueno Muy bueno La dirección, los colores, la edición De verdad que pues uno se siente orgulloso Cuando ve un trabajo como este Muy buena, muy buena No, excelente, muy buena Oh, super Perfecto Buenísimo Muy buena, muy buena Eduardo Vale la pena Buena, buena película La mejor que va a ver que ha visto Todo un éxito Y recomendar al público que venga Una super película No por el hecho de que participación musical la tenemos nosotros Sino por la calidad que está trabajando el cine dominicano De verdad que sí El mensaje es que Nueva York te roba los sueños Que tengas cuidado Porque de repente tú vas Como un pintor Como un cantante Como En busca de cualquier sueño Y sin saberlo Se desaparece Se desvanece